Es un payaso de mierda, borbón, o sea, le haces caso a un tarao, un mongolito que habla ahí como mierda, que cree que porque pone ahí su pantalla, vaya a Nessy, la rano, no le va a tener miedo, ya no va a tener miedo, compadre. Dice que el viernes va a entrar a Ambro, me ha dicho que el viernes, me ha dicho que el viernes va a entrar a Ambro, ahí lo espero. Y estoy esperando que me ranea hasta ahorita. ¿Que te qué? ¿Que te rane? Así dijo, te voy a ranear, te voy a ranear, estoy esperándolo. Acá, hoy día he bajado de la combi y venido caminando así y mirando a ver si por ahí aparece. Que me va a ranear. Ah, estás pechando, Fabián.